Ahora, le damos la palabra al Dr. Luginia para presentar el estudio de mota y volvía a matar a este año. Le paso a los defensores que nos están siguiendo por internet de Colombia, México, Panamá, Chiclayo y Washington. Por ahora. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y ahora estoy viniendo a esta reunión en representación del Instituto de Investigación Nutricional, en la hoja de figura del Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Investigación Nutricional. Hicimos un trabajo, bueno, por encargo de la OMS, son un poco los datos que queremos compartir ahora con ustedes. Esta es la encuesta multicéntrica de la OMS en salud materna y neonatal y calidad de la atención. El propósito de las encuestas que está realizando, esta es la segunda encuesta que realiza la OMS, es un segundo estudio multicéntrico. Y, bueno, el propósito, como todos los temas que se están abordando acá y como se viene haciendo ya desde hace buen tiempo, es reducir la mortalidad materna. Es uno de los propósitos de los objetivos del milenio y, bueno, todo está encaminado hacia ello. Y como mencionaron antes la doctora, que nos antecedió, al reducir mortalidad materna, estamos también necesitando antes tener alto porcentaje de control prenatal y alto porcentaje de atención de parto institucional. No es coincidencia que en Latinoamérica los tres países que tienen la tasa de mortalidad más baja o la razón de mortalidad más baja, según quieran evaluar, son Cuba, Chile y Uruguay. Y si revisan, todos ellos tienen cifras de control prenatal por encima del 99% y de atención de parto por encima del 98%. Entonces, como les digo, no es coincidencia ello y ese es un poco el propósito. Este estudio fue hecho un poco en base al concepto del NIRMIS. ¿Qué es lo que se, así un poco coloquialmente, qué es lo que se pretende con esto? Se estudiaba antes la muerte materna, las muertes maternas, para a partir de ahí tratar de tener experiencia o ver qué había fallado y por qué las mujeres habían muerto. Ahora, lo que se está haciendo es ir un poco antes. Es decir, no las que se murieron, sino las que casi se murieron. Son las que estuvieron muy mal, que estuvieron en UCI, que estuvieron con un severo daño. Cuando las reportamos decimos, esa paciente necesita monitoreo estricto y cada hora por el interno. Y entonces son esas las que se están evaluando ahora con el propósito de saber qué se hizo o qué se dejó de hacer para poder tener a esa paciente como una paciente que se salvó, o sea, que sigue viviendo. Bien, la base para el concepto del NIRMIS materno es cualquier mujer embarazada que puede desarrollar complicaciones que amenazan la vida con poca o ninguna advertencia previa. Bien, para que tengamos más o menos una idea aquí gráfica del NIRMIS, el NIRMIS, tenemos aquí todas las mujeres durante el embarazo, parto o por pelo, hasta los 42 días. Entonces, de todas ellas, las que están con complicaciones y las que están sin complicaciones. Las que están sin complicaciones, bueno, son las que se van a la alta al día siguiente, no hay problemas, o se sale bien y todo. Las que están con complicaciones, tenemos las que tienen complicaciones que pueden atentar contra su vida, ser un riesgo para las pacientes. Dentro de ellas, tenemos las que tienen, de hecho, o sea, estas son las que tienen potencialmente y estas son las que ya de hecho tienen algún problema que afecte el riesgo de vida. De este grupo, son primero las que hacen NIRMIS y luego las muertes maternas. Ahora, lo que estudia, lo que se está estudiando en este momento es el NIRMIS. No estamos enfocándonos en las muertes maternas, hacemos un reporte de las muertes maternas, pero no es ese el propósito de ese estudio. Bien, los enfoques actuales para la reducción de la mortalidad materna están dirigidos a la atención obstétrica de emergencia, atención especializada por personal capacitado, lo que se mencionaba también anteriormente, y la identificación de necesidades obstétricas insatisfechas. Un poco es a eso lo que apuntan también las políticas de salud del Ministerio, ¿no? La atención de parto vertical, que sea más dirigida hacia población rural y tratar de tener una cobertura cada vez mayor, mejorando la accesibilidad en todos los aspectos. Para ello necesitamos, bueno, lo que se ha dicho, fortalecimiento de los sistemas de salud para prestar cuidados de emergencia continuos y adecuados para las mujeres con complicaciones del embarazo, desde la comunidad hasta el hospital de referencia. En este aspecto sirve harto la clasificación que se tiene de los niveles de atención y las capacidades de cada uno de esos niveles, ¿no? Y es importante saber que cada nivel tiene cierto límite de resolución, ¿no? Y que siempre la referencia es lo que nos va a ayudar a todo eso. Bien, desde el año 2004 la OMS ya publicó una revisión sobre mortalidad materna, morbilidad materna grave y NIRMIS materno, pero ya en 2007 esto ya empieza un proceso para definir claramente este concepto que se estaba ya estudiando. El propósito, la finalidad, facilitar el uso sistemático del concepto de NIRMIS para evaluación y mejora de la calidad de atención materna. Esta es la definición de NIRMIS. Una mujer que sobrevivió, pero casi murió, de una complicación que ocurrió durante el embarazo, el parto o el puerperio, los 42 días siguientes a la terminación de un embarazo. Eso es considerado un NIRMIS materno. Criterio de identificación, tenemos esto, un conjunto de marcadores, son diferentes en diferentes aspectos. En pruebas de laboratorio, en acciones o indicaciones para la paciente y otros basados en evaluación clínica. Para la vigilancia de NIRMIS, las mujeres que han sobrevivido a la disfunción de órganos son casos NIRMIS. La vigilancia y la identificación sistemática de las mujeres que presentan disfunción durante el embarazo, el parto o el puerperio. Y estos datos luego se van a evaluar y analizar. ¿Qué indicadores tenemos del NIRMIS desarrollados para facilitar comparación entre los diferentes contextos? Evaluar y proporcionar una visión general de la calidad de atención. Un poco más objetivamente, viendo cómo se expresa en cada uno de los niveles. Por ejemplo, el índice de mortalidad, ¿no? Como no va a ser víctima. El trabajo que se realizó fue un trabajo estratificado multietálico para obtener una muestra representativa de instituciones de salud a nivel mundial. El Perú está incluido en este grupo, incluye, por la redundancia, 29 países. Y actualmente la encuesta a nivel mundial todavía no se termina. Está terminándose todavía a fines de diciembre o enero en la parte de Asia. Estos resultados son resultados preliminares de Perú que la OMS todavía no ha completado toda la recolección final. Bien, son subregiones de la OMS los países seleccionados. Dentro de los países seleccionan algunas provincias o estados. Siempre van a incluir la capital y otras provincias. Y después, en cada uno de los lugares seleccionados, las instituciones de salud. En el caso del Perú, incluye Lima, Piura y Trujillo. Fueron 26 países, con 52 provincias, 400 instituciones. Y bueno, todas las mujeres que tuvieron un nacimiento durante el periodo del estudio. Y también mujeres que no tuvieron un nacimiento durante el periodo del estudio, pero con enfermedades potencialmente fatales. Relacionadas con abortos sépticos, sobre todo. Bien, los resultados que tenemos a nivel de Lima, Piura y Trujillo. Este es un diagrama sobre la población total 15.286 y cómo se va distribuyendo. Tenemos aquí en IERMIS, entre las que terminan con abortos, 20. En el anteparto, 40. Y en el posparto, 41. Bueno, el total de muertes maternas fue 6. Uno en el grupo de abortos, dos en el grupo... Perdón, uno en el grupo de anteparto y cuatro en el grupo de posparto. El total de muertes fueron 6. Y del IERMIS, bueno, estas cantidades. Y también de las otras que no llegaron a... También acá hay otro valor para IERMIS con complicaciones. Bien, en la tabla previa, esta es la tabla 2. En la tabla previa hay una revisión de las características basales de todos los grupos. De todas las mujeres y las mujeres que tuvieron IERMIS y que son comparables estadísticamente. Acá tenemos las principales complicaciones, la hemorragia y los desórdenes hipertensivos. Bien, dentro de la hemorragia, tenemos... A ver... En la hemorragia posparto, miren, 45 pacientes que hacen un total de 24.9. Y la hipertensión crónica también. La preeclampsia incluye 53 pacientes que llegan a 29.3%. El modo de terminación del parto, por la parotomía, para embarazo ectópico, aborto completo. Luego también las otras modalidades, evacuación uterina, no hubo curtaje, respiración, el 15. Para el inicio del aborto de parto, que tenemos aquí, miren, de todas, el espontáneo fue 75% inducido, 5.1% cesárea sin labor, 19. Y esto es lo que sucedió en todas las pacientes que tuvieron resultados maternos severos. Este grupo de resultados maternos severos incluye todas las que son nirmis y muertes maternas, ¿ya? Y acá también el mayor porcentaje en ellas, las cesáreas, las que tuvieron resultados adverso materno. En modo de parto, vaginal, cesárea u otro, siempre la cesárea también tiene tasa elevada en el grupo de pacientes con resultados maternos severos. Los resultados perinatales. Para el grupo que nos ocupa, el resultado materno severo, los pretérminos fueron más del 50% y los recién nacidos que tuvieron necesidad de unidad de cuidados intensivos, 43.6%. Las muertes fetales en este grupo de resultados maternos severos fue de 16.2% y las muertes neonatales tempranas, 1.6%. Bien, respecto a los pesos, aquí tenemos una mejor distribución y está también, las pacientes que tuvieron resultados maternos severos siempre van a tener valores mayores. Esos son porcentajes, comparado con las que, con todas las pacientes que no tuvieron ninguna complicación. Bien, estos son los indicadores para el diabetes materno. Bueno, de todos los nacidos vivos, las mujeres que tuvieron resultado materno severo fueron 174, 6 muertes y 6, perdón, y 168 fueron Nier Mis. Bien, de esto encontramos la relación del resultado materno severo en el radio, en el 11.6% por mil nacidos vivos. El radio para la incidencia de Nier Mis materno en el 11.2%, el radio entre Nier Mis de mortalidad, de Nier Mis materno, de 29 a 1%, y el índice de mortalidad 7.7%. Todos estos son cifras para este grupo de pacientes. Y los otros son indicadores para el acceso a los hospitales. Los que presentan disfunción o muerte materna entre las primeras 24 horas de estas pacientes que, de este grupo de resultado materno severo, fueron 75, lo que equivale a un 43.1%, y de ellas el porcentaje que vinieron de otros sitios, o sea, referidas, el 58. Respecto al uso de cuidados intensivos maternos, la tasa de admisión a UCI fue de 0.8%. La tasa de admisión a UCI entre las mujeres con resultado materno adverso, 42.5%. Luego, la proporción de muertes maternas asistidas, sin UCI, 53.8%. Bien, esto, aquí hace una referencia a cómo se maneja los procesos y los indicadores. Tenemos prevención de hemorragia postparto, usando uterotónicos, se usa hasta 98.3, 98.9. En prevención de hemorragia postparto, también tenemos el uso de varias técnicas, cualquier uterotónico, hasta 95.1%. Bueno, en resumen, lo que demuestra esta gráfica, este cuadro, es que sí se están haciendo las medidas que se deberían hacer, mayormente en los niveles que corresponden. Y de manera general, bueno, referir que las seis muertes que se dieron fueron en hospitales de nivel 2. Fueron en hospitales de nivel 2 y que, por ejemplo, los hospitales de nivel 3, los hospitales de nivel 4 no hubo muertes y están cumpliendo, digamos, la función. En los hospitales de nivel 2, que funcionan como nivel 2, pero que en la práctica son casi un nivel 1, 4, ¿no? Entonces, todavía sería necesario reforzarles a ellos un poco más la capacidad resolutiva, ¿no? Y reforzar o equipar mejor los niveles, los hospitales o los niveles de atención 3. Bien. Gracias. Gracias.